Nos piden calcular la disminución de temperatura en grados Celsius cuando 2 litros a 21 grados centígrados Celsius se comprimen a 1 litro. Entonces no nos están diciendo explícitamente las condiciones que están constantes, pero debemos asumirlas implícitamente. Tomamos la ley de los gases ideales y miramos cuáles son las variables que no mencionan. Están mencionando volumen y temperatura, por lo tanto no están mencionando ni presión ni cantidad de sustancia. Por lo tanto vamos a asumir que la presión es una constante y que la cantidad de sustancia es otra constante. Si pasamos esa constante a dividir obtenemos una operación de tres constantes y cualquier operación entre constantes da como resultado una nueva constante. Si se dan cuenta no le estoy dando identidades a la constante porque el valor como tal o la identidad de la constante es irrelevante en este caso. ¿Y por qué es irrelevante? Pues porque este es un problema dinámico. Hay un cambio que es el cambio de volumen y también provocará un cambio en la temperatura. Por lo tanto vamos a dividir esa ecuación entre sí misma. El volumen final va a estar dividido entre el volumen inicial. La constante al dividirse entre sí misma se cancela y la temperatura final va a estar dividida entre la temperatura inicial. Con lo cual obtenemos la forma dinámica de la ley de Charles. Lo único que resta es despejar el término incógnita que en este caso es la temperatura final. Por lo tanto paso la temperatura inicial a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante. Ahora hay que tener en cuenta que esa temperatura que estaríamos calculando acá es una temperatura en K. Voy a marcar como superíndice acá que es una temperatura en K. Pero lo que necesito es una temperatura en grados Celsius porque es lo que me está pidiendo el resultado. Entonces vamos a expresar una segunda ecuación en la cual la temperatura en grados Celsius va a ser igual a una función que depende de la temperatura en Kelvin. Y esa función es una resta. Simplemente es tomar la temperatura en Kelvin y restarle la constante 273 coma y aquí es donde entra las cifras significativas. Como estas cifras significativas van en una resta o una suma, lo que determina las cifras significativas son los decimales de confianza. Y van a ser los decimales de confianza de la temperatura original. La temperatura original solo tiene un decimal de confianza. Por lo tanto vamos a redondear 273 coma 15 a 273 coma 2 y en unidades Kelvin. Y eso tiene que estar encerrado en un factor común externo porque debemos multiplicarlo a su vez por Celsius sobre Kelvin. Para que las unidades se puedan cancelar. Ahora sí lo único que resta es igualar las dos ecuaciones. Con lo cual obtenemos la respuesta analítica final de este ejercicio. Lo único que resta es operar los valores. Entonces hay que tener en cuenta que esta temperatura si debe estar en Kelvin. Y la vamos a operar a un decimal de confianza. Por lo tanto 21 va a estar sumado a 273 coma 2. El resultado es 294 coma 2 Kelvin. Y eso es lo que se reemplaza en la temperatura inicial. El volumen inicial son dos litros pero el volumen final también está dado en litros. Por lo tanto como tenemos un cociente de volúmenes con unidades semejante las unidades se cancelan implícitamente y solo reemplazamos dos. El volumen inicial es 1. Entonces Kelvin saldría como factor común y se cancelaría con el Kelvin que divide. La única unidad que queda es Celsius. Unidad de temperatura. Justo la variable y la unidad en la cual nos piden calcularlo. Lo único que resta es operar los valores. Del siguiente modo. Abro paréntesis, abro paréntesis. 1 dividido entre 2. Cierro paréntesis por 294 coma 2. Menos 273 coma 2. El resultado es de menos 126 coma 1 grado Celsius. Bien eso es todo por el momento. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.